1. Un nuevo estudio sobre 13 Reasons Why, que relata la historia de una chica de secundaria que se quita la vida, encontró que el número de suicidios aumentó significativamente entre los jóvenes en los meses posteriores a la salida de la popular y polémica serie de Netflix. El estudio, que apareció el miércoles en la revista Hama Psiquiatry, afirma que hubo un incremento del 13% en los suicidios de jóvenes de 10 a 19 años de edad entre abril y junio de 2017, con una mayor incidencia en mujeres. El estudio fue realizado por un equipo dirigido por Thomas Niederkrotenthaler, del Centro de Salud Pública de la Universidad de Medicina de Viena, usando los datos de suicidio de los Centros de Control de Enfermedades, CDC, de Estados Unidos. Las asociaciones identificadas aquí deben interpretarse con cierta cautela, pero parecen demostrar Un aumento de los suicidios que es consistente con el potencial de contagio de los medios, escribieron. El equipo analizó Los suicidios de 1999 a 2017 para establecer un modelo que controle variables estacionales con sus picos conocidos de suicidios. Adolescentes Como la plataforma Netflix no divulgó públicamente sus datos de audiencia, los investigadores hicieron una estimación de su popularidad, a través del tráfico que la serie generó en redes sociales como Twitter e Instagram. La serie fue lanzada el 31 de marzo de 2017 y generó unos 11 millones de tweets en las primeras tres semanas, después de lo cual el interés declinó, por la disminución de la atención en las redes sociales después de junio de 2017, establecimos. El período de exposición como de abril a junio, escribieron los investigadores. El aumento estimado de 13,3% en muertes corresponde a 94 suicidios más para esa franja etaria de lo que cabría esperarse en ese período de tiempo, de acuerdo Con el modelo, no se observó un aumento similar de suicidios entre los otros grupos etarios. Los autores advirtieron, no. No obstante, que la dependencia de la investigación de los llamados datos ecológicos, es decir, estimaciones basadas en medidas aproximadas era Una limitación, subrayando que, no fue posible comprobar si quienes representaron el excedente de suicidios habían visto realmente 13 Reasons Netflix respondió en un comunicado, expertos coinciden en que no hay una única razón por la que la gente Se quita la vida, y que las tasas de suicidio, entre adolescentes se han incrementado trágicamente por años La compañía, agregó que era difícil conocer las causas de los picos, incluyendo los aumentos entre muchachas en noviembre de 2016 y Marzo de 2017, previos a la serie Un estudio publicado en la revista Journal of the American Academy of Child Anadolescent Psychiatry a principios de este mes estimó que ocurrieron 195 suicidios más un aumento de casi 29% entre Jóvenes de 10 a 17 años en los 9 meses siguientes al lanzamiento de la serie Let's Block a Des, Why?